¡Hola! ¿Qué tal? Les saluda Iván Sánchez ¿Recuerdan el Yetac, el Bora que subimos hace unos días? Hace como un par de videos Que estaba dañada la computadora Bueno, pues ya se reparó Y vean ¿Lo puedo acelerar tantito, de favor? No, señor Ya el carro ya no tiembla Ya no... Ya está parejo Ahí está Y ya no marca ningún código ¡Ahí está! Y ahorita ya se encinchó esto Para que no se mueva, pero ya quedó Eso le doy a Iván Sánchez Y recuerden visitarnos en Servicio Orión En Facebook Servicio Orión en Facebook Este, con Y Darle like Compartirlo en sus redes sociales Si este, el carro fue Por problema en... Este... En la computadora se averió Por el daño que tuvo aquí de los cables Que pegó el ventilador Aquí y empezó a hacer tronadero de cables Tenemos otro video En el cual verificamos un motor similar Verificamos corrientes Verificamos corrientes Pulsos de inyección de los inyectores Y todos los cuatro cables de las bobinas Y... Vamos a dejar el link De los dos videos Para que vean Como la bobina 5 No tenía Pulso Y pues Para que verifiquen con el video Para que verifiquen con el video Como... Como quedó todo bien El antes Que cabeceara demasiado Y ahorita el después Les saludo a Iván Sánchez Que tengan muy buena tarde Hasta la próxima Esta fue la reparación De una computadora de Bora 2007 Por fallo En la bobina número 5